... Yo estaba en ese momento realizando unas prácticas Erasmus en Polonia, estudiando en la escuela de banca de Torun, y al volver de allí me enteré a través de la página web de la universidad de estas prácticas. Presente la solicitud para una empresa cuyo proyecto de internacionalización era en Polonia, pues creí conveniente echar el currículum para esta empresa porque creo que contaba con oportunidades y puntos de diferencia con respecto a los demás. Yo he estado trabajando para Prisma Selección Textil, es una empresa situada en Bañeres de Mariola, cuyo objetivo es la fabricación de textil de hogar. Entonces, el proyecto de internacionalización, debido a la caída de demanda aquí en el mercado nacional, encontraron la necesidad de tener que expandirse a otros mercados. Entonces, creyeron conveniente que el mercado polaco, debido al crecimiento de los últimos años, podría ser interesante empezar a diversificar un poco allí en aquella zona. Mi objetivo durante el proyecto ha sido el de intentar buscar posibles clientes en el mercado polaco para poder así establecer relaciones futuras y poder realizar una labor de comercio con estas empresas en el país, en Polonia. Volvería a repetir la experiencia porque me ha formado tanto profesionalmente como a nivel académico. Somos muchos licenciadores y hay que buscar un punto de diferenciación y gracias al programa de la Cámara UMH nos ayuda a buscar ese punto de diferenciación. Básicamente, los objetivos que me encargó la empresa al principio del proyecto fueron el de establecer contacto con nuevos clientes y llegar a la posible venta de nuestros productos. Pero al final se ha llegado a la toma de contacto con clientes, se llegó a una venta al final, y algo que no me llegaron a pedir pero que se ha llegado a conseguir al final y es el establecer un comercial en el país de destino, en Polonia. En este caso, el proyecto de internacionalización yo creo que contribuye en gran medida a mi proceso de formación porque creo que, de este modo, uno al vivir una serie de experiencias se forma de otra manera, en el sentido de que al tener un proyecto de prácticas internacionales, la visión que yo puedo percibir es que tiene una mente más abierta, no tiene miedo a los cambios. Yo creo que va a ser un buen punto de diferenciación en mi currículum. Sobre los objetivos propuestos inicialmente, al final han sido cumplidos. Mi objetivo principal era la toma de contacto y la posible venta con los clientes. Y en este caso se ha conseguido. Es cierto que el periodo de duración en el extranjero fueron de dos meses y que si hubiera sido durante más tiempo, se pudieran cosechar mejores resultados.